El Gobierno Regional de Ancash y Antamina acuerdan planificar estrategia conjunta para el desarrollo de Ancash. Este acuerdo se dio a conocer en la reunión realizada en la Cámara de Comercio y Turismo de Ancash, en la que participaron el gobernador regional, Coqui Noriega, y el presidente de Antamina, Víctor Góvitz. Como mineros es lograr que la región donde estamos operando logre un crecimiento sostenible. Y el crecimiento sostenible pasa por el desarrollo, sin duda, de la actividad minera, pero también de otras actividades económicas. Hay un potencial alrededor de Ancash muy grande y es un poco el tema central que quisiéramos hablar el día de hoy con usted y todo su cuerpo directivo en trabajar juntos en construir un plan de desarrollo de la región. Ante esta forma de trabajo conjunto propuesta por Antamina, el gobernador regional expresó su compromiso para lograr acuerdos siempre a través del diálogo y para que las iniciativas y proyectos que Antamina gestiona actualmente no se detengan. En este camino ustedes van a tener también en el gobernador regional todas las áreas. Eso lo quiero ratificar. Por las obras que están en proceso, me llaman, me dicen, no voy a estar ahí. Están en el gobierno central y parte de los funcionarios. Antamina ha generado desde que está más o menos 4 mil millones de soles para el gobernador y casi 20 mil millones de soles para la región. En los próximos años lo que vamos a tener son 2.200 millones de soles para el gobernador y más casi 12 mil millones de soles para la región. En la reunión, ambas personalidades mostraron su disposición de trabajar de manera conjunta y planificada para lograr el desarrollo de Ancash. El mejor cambio es el diálogo y el progreso. De mi parte vamos a tener todo el compromiso. Señor presidente, le agradezco mucho.